Hola a todos, soy Mika y hoy os traigo el Mario Maker que salió el 11 de septiembre por el 30 aniversario de este personaje tan emblemático de Nintendo. El juego trata de que todos podamos crear pantallicas de Super Mario. Desde el primer juego que salió en el 85, pasando por el Super Mario Bros. 3, que es mi favorito, que salió en el 91. Y al año siguiente salió el Super Mario World y ya pegamos un gran salto al Mario más actual, que es el que salió para Wii en 2012. Para mi gusto es que menos me gusta, pero bueno, vamos allá. Bueno, yo me voy a ir a explorar creadores, pero me voy a ir a una gente más especial, a unos amigos que tengo por mi verse, que han hecho varias pantallicas. Y voy a probarlas, a ver, voy a testearlas a ver si doy mi ok o no. Bueno Miguel, si me cago en ti, va con amor, eh. Bueno, empezamos con esta pantalla, que ya he dicho que no me gusta, ¿no? Este Mario último. Supongo que habrá que saltar aquí. ¿Tubería? No. ¿Tubería nada hay? ¡No! Se me ha ido la puta. ¡No! ¿Pero qué? ¡Uf! Espérate, espérate, que ya estoy manqueando a tope. Espérate. No sé qué hacer. Vale, se tica, se tica. Vale. Menuda encerrona de mierda, tío. ¡Ah, Miguel! Eres muy malo, muy malo, tío. Pues, me suicido. ¡Me suicido! ¡Eh! Más gente se ha suicidado como yo. No soy la única tonta. A ver, vamos a relajar la raja. A ver, salto. Es que tengo que mirar la estrategia de este puto juego. Dios mío, es que no. Yo creo que Miguel ha hecho así. ¡Ah! ¿Qué hago, tío? Vale, yo creo que Miguel ha hecho... ¡Oh, no! ¡Otra vez no, tío! ¿Pero qué pasa? Este mando va trombólico, te lo juro. Vamos a jugar en serio. ¡Perfecto, perfecto! ¿Lo habéis visto? ¡Ah, chaval! ¿Quieres entrar, capullo? ¡Ay, tío! Vale, vale. Vamos a quitar toda esta parfolla. ¡Sal, sal, sal, sal! Ven aquí, ven aquí. Y tú también, hijo mío, que tengo para todo el mundo. Vale, pues mira, yo voy a pasar de toda esa puta mierda. Vale, espérate. No toques nada. No... nada. Ya me están dando epilepsias en este juego. Vamos a ver. Mira, que leen por culo. ¡Pero, tío! ¡Déjalo aquí quieto! Aquí. Así me gusta. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo voy a tope. Porque... ¡No, no, 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 no! ¡Hija de puta! ¿Ves? Ahora ya, vamos. Más ligericos. Vale. ¡Aquí, aquí no va esto, tío! ¡No, no, tío! Vale. Gracias, Miguel. ¡Ay, me cago en tu puta madre! Ven aquí, ven aquí. Moñigo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¡Carrerasa, carrerasa! ¡Eeeeh! ¡Ele, lele, lele! ¡Aquí! Vamos a ver si no me caigo. ¡Aaah! ¡No, no joder! ¡Pero, pff! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Me cago en el puto Miguel! ¡No paso! ¡No paso a la primera puta parte! ¿Qué de esto? ¡Aaah! ¿Habéis visto cómo me he agachado? ¿De aquí ni nada, tío? ¡Qué máquina, qué máquina! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Qué máquina de nuevo! Si es que... Si es que yo nací con esto bajo el brazo. ¡Yo nací con esto bajo el brazo! ¡Y... ¡Saltaco, Paco! Vale, y ahora nos volvemos a quedar aquí. ¡Y de aquí no sé salir! ¡Atad por culo! Vale, nada. ¡No sé salir de aquí! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No puede una! ¡Ni pensar en lo que puede hacer! ¡Ah! ¡Helo dorado! Vale. ¡Y no tengo esto! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¿A la que hago? ¡Suscidarme! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Esto me ha dado motivación. Venga, vale, 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 vale. Esto está hecho. Me cago en tu puta madre, tío. ¡Ay! No quería sopica, pues toma dos pasicos de mierda. ¡Ay, de verdad, eh! O sea, yo creo que aquí, cuando eres mayor, yo creo que es mejor ponerse aquí para no tropezarte. ¡Joder, tío! ¡Pero cómo se hace! ¡Pero qué me pasa, tío! ¡Qué me pasa, las putas manos! Vale, sé que el problema está aquí. ¡Ah! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Vale, espérate, espérate. Vale, ahora. ¡No, coño! ¡Aca por culo! ¡Me voy de aquí! ¡Ah! ¡Me lo he pasado! Y, pues, lo que me has hecho sufrir, Miguel. Lo que me has hecho sufrir. Vamos a ver, nuestro amigo Neo Pancho. ¿Cómo cojones? ¡Otra vez en la pantalla esta! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Empieza a llevar mucha mierda! ¡Esperate! ¿Por qué no vuelas? ¡Claro! Porque aquí no va lo del mando que... ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Pero cuánta gentuza, tío! ¡No! Vale, nube. ¡Me ca... ¡Uff! ¡Mente fría! ¡Mente fría! ¡Tres puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah! 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 ¡Que os den por culo! ¡Que os den por el culo! ¡Que os den por el culo! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Hala, ala! ¡Así, así, así, así! ¡Ah! ¡Quieren más estrellas, tío! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tío, cuánta mierda llueve! ¡Me cago en...! ¡Woo! ¡Tío, qué ha pasado! ¡No lo he visto! ¡Joder, qué bien empiezo! ¡Me cago en...! Todo lo que se menea. Vale, vamos a hacerlo tradicionalmente. Vale, nos imaginamos que es una pantalla... ¡De mierda! ¡Es una pantalla de mierda! ¡Pfff! ¡Me voy a abortar el dedo! ¡Voy a abortar! ¡Amputar! ¡Tío, se me va la pinza ya! Esta pantalla creo que es peor que la de nuestro amigo Miguel. ¡Muy peor! ¡Bueno, nada sé! Bueno, sí, sí, es peor. Sí, sí, sí. Porque esto... Esto no tiene nombre. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡No, perfecto no! ¡Perfecto ahora! ¡Vale! ¡Ejo de puta! ¿Dónde estoy? ¡Ah, que estoy aquí arriba! ¡Vate, se me ha gastado la nube! ¡Mira, sabe lo que te digo! ¡Qué os jodan! Así una se pasa al nivel de What is Night. ¡Venga, venga! ¡No te frees ahora! ¡No te frees ahora! ¡Que tengo que... ¡Pero tío! ¿Cuándo va a terminar esta mierda de pantalla? ¡Estoy sufriendo! ¡No veo una mierda! ¡Ahora! ¡Vámonos, corre! ¡Por favor! ¡Eres muy cruel, no, Pancho! ¡Quiero que termine ya esta mierda de pantalla! ¡Vale! ¿Cuándo tengo esto? ¡Es que eso es normal! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, ya está, ya está, ya está! ¿No? ¡Ah! ¡Sí, nana! ¡Sí! ¡Vale, ya está! A ver, ¿cómo te portas? ¿Hola? ¿Pero esto qué es? O sea, hay que empezar llegándole el dedico. Puto David. ¡Pero tío! ¡Pero vamos a ver! Pero... ¡Ay! ¡Vale, ya está! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pero tío! ¡Esto es la pantalla de la muerte! ¡Ah! ¡Que no va a tiempo, tío! ¡Ay! ¡Coño, ya! ¡Vale, vale! ¡Yo aquí he hecho a la gilipollas! Vale, espérate. ¡Que yo soy el Ica! ¡Me he acrola! ¡Yo soy el Ica! ¡Yo soy el Ica! ¡A toco, culo! ¡Uy! Vale, esto hago así. Esto hago así. Y me caigo aquí que ni pincho supuestamente. ¡Perfecto! ¡Me cago en tu mansalada! ¡Joder! Vale, venga. Encima tuya. Encima de tu puta madre. Es que no me da tiempo a hacer nada, tío. ¡Pero qué hago! ¿Qué cojones algo? ¿El baile del panchito o qué? ¿En serio? Tengo ganas de romper cosas. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡No, perfecto! ¡Perfecto! ¡No, perfecto! ¡Pero si la había tocado! ¡Puff! ¡Sí, la había tocado la puta trompa! ¡Falso! ¡Es que lo dicen allá abajo! ¡Vaya Asperger de principio! ¡Con lo happy que empeza yo esta... ¡Mierda de pantalla! ¡Ay! ¡Pero es que cada vez loco peor, tío! ¿Y aquí cuando bajo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Mira que no sabía que me iba a matar! ¡Mira que no sabía! En serio. Es que vamos a ver. Yo pienso que estos niveles así no pueden ser. Porque a la peña la desesperas. La desesperas. Y si la desesperas te ganas un buenas tardes. ¿Un buenas tardes? Es en plan es que es que estos juegos no son sanos, David. No son sanos. Vale. Que tengan mala leche. Pero es que vamos a ver. ¡Vamos a ver! Es que no llego. Vale. David quiere que volemos. Ah, ya está. ¿Hola? Que me ha matado al final. Vale. ¡Ya está, tío! ¡Ya está! ¡Uh! Tanta mierda para esto. Dios, Dios, Dios. Bueno, chicos. Creo que ya es suficiente. No puedo más. Estoy desquiciada. Necesito relajarme. Así que nada. Si os ha gustado este vídeo hacedmelo saber para que continúe jugando a niveles de mis amigos y también seguiré probando juegos de estos channels de por ahí para que lo veáis. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!